¡Suscríbete al canal! 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 Sábado con el rota, resiento la ropa, levanto en la frota, la vembra, la chota Tiendan esa moda, suben la de la ilumina, resucitados, hay una música mamadona Acá en a la chota, pisando con la banda, demora pa' la rega, por aquí los huevos van, por aquí los huevos van